Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos al pabellón municipal de Deportes Urbano Ortiz. El balonmano vuelve a tomar hoy auge. El balonmano vuelve a ser protagonista. Mucho tiempo después, la emoción del balonmano vuelve a estar presente en nuestro municipio. Un municipio que siempre ha tenido un pozo balonmanístico muy importante. Bueno, qué duda cabe. No creo que haga falta recordar lo que el Nervo Balonmano fue uno de los equipos más importantes en la segunda división nacional. En primera división, partidos memorables, con una estructura incluso a nivel de cantera muy importante. Y también con un balonmano femenino que marcó también alguna página muy importante y que presentó partidos de absoluta rivalidad. Precisamente, bueno, tendríamos que hacer mucha historia. Es que llevo aquí un buen rato intentando ver cómo podíamos resumir todo lo que el balonmano ha significado en unos minutos. Pero es que es imposible porque son muchas las páginas que este deporte ha escrito en nuestro municipio. Bueno, pues hoy se retoma un poco porque la semilla del balonmano está volviendo otra vez a resurgir, a germinar en nuestro municipio. Hay un trabajo muy importante a nivel de la administración local en el intento de recuperar las escuelas. Hoy hemos visto una concentración deportiva, un encuentro deportivo en categoría pre-Benjamín y Benjamín, que ha hecho las delicias absolutamente de todo el mundo, como ya habrán podido ver en nuestro servicio de información. Y además, pues hoy vamos a vivir otro momento histórico, que es que el equipo femenino vuelve otra vez a la cancha, vuelve a las pistas. Tenemos un equipo de veteranas con muchas ganas de estar presente y de seguir marcando, bueno, escribiendo páginas importantes de balonmano en nuestro municipio. Bueno, un partido que va a enfrentar al Nerva Balonmano y al Balonmano Zalamea. Qué duda cabe que si a nivel masculino había algunos duelos verdaderamente impresionantes, como el Nerva Moguer o el Nerva Rochelambert o el Nerva Sevilla Balonmano, pues este Nerva Zalamea en la categoría femenina era lo más, era la auténtica rivalidad comarcal y una de las mayores rivalidades provinciales. Bueno, pues ahí tienen ustedes al Nerva femenino de balonmano, camiseta amarilla, pantalón azul marino, y al equipo del Zalamea, que ya inicia el primer ataque. Ahí pasaba el balón a posición de pivote, reaccionada es Laura, ahí falta a favor del balonmano Zalamea. Hay un ambientazo absolutamente impresionante y entre que uno ha estado con un catarro absolutamente de órdago y el ambientazo que hay aquí, no nos escuchamos ahora. Ese movimiento, buen movimiento de Elena Tatay, pero la jugada quedó invalidada. Será primer ataque para el Nerva Balonmano. Bueno, juega Mari Ángeles, Mari Ángeles jugando ahí con Marta, Leti Zamorano, Mari Ángeles. Mari Ángeles trata de meterse, ahí le cerraba el paso las centrales del equipo de Zalamea. Juega Jessy, Jessy ahí apoyándose en Úrsula, Ylenia, balón al pivote, lo intenta recuperar Ylenia. Ese golpe favorable al Nerva Balonmano. Jessy, jugando con Mari Ángeles, Mari Ángeles, ahí está Leti Zamorano, Leti Zamorano, Mari Ángeles, deja para Leti. Vuelve a cortar los árbitros la jugada por infracción del equipo zalameño. Juega Marta Silva, Marta Silva, ahí bloqueó bien ahora el equipo de Zalamea, que con tranquilidad vuelve a iniciar jugada. Está jugando Laura, el balón para Elena Tatay, Elena Tatay ahí, vamos a ver, buen balón a la zona de pivote de 7 metros. Era Ángela Rachón la que recibía ese pase en la zona de pivote, 7 metros, va a lanzar Elena Tatay, va a lanzar, gol. El primer gol para Zalamea, gol de Elena Tatay. El 1-0 para el equipo zalameño, Elena Tatay desde los 7 metros. Leti Zamorano para Mari Ángeles, Mari Ángeles ahí luchando, ahí se empleaba también con contundencia. La jugadora Laura Rodríguez del balonmano Zalamea. Saque para el Nerva, Jessy. El Zalamea jugando ahora con una defensa basculante. Había empezado un 6-0, pero va basculando a algunas de sus jugadoras. Vuelve otra vez el equipo zalameño. Ahora roban balón, Elena Tatay, balón para Laura Rachón. La buena parada de la guardameta, Chiqui. Ahora el Nerva se precipita un poco. Y atención, vamos a ver. Balón que se va, bueno, qué ambientazo. Es impresionante. Una jugada anterior en la que Ángela, Ángela Rachón, la número 7, reclamaba posible golpe que no se pitó. Juega Jessy. Jessy, Jessy Gago para Leti Zamorano. Hay golpe. Vuelve a poner el balón en juego. El Nerva va a los manos, Mari Ángeles. Leti Zamorano al extremo para Marta Silva. Lanzamiento ha pisado. Se ha metido dentro. Por tanto, jugada que queda invalidada. Balón otra vez para el equipo zalameño. Laura Rodríguez jugando ahí con Laura Ramos. Ahora no coordinaron bien la acción de ataque. El equipo de Zalamea. Vuelve a jugar el Nerva. Balón mano. Seguimos perdiendo 1-0. Pero evidentemente queda muchísimo partido. Ahora buena anticipación de Laura. Laura, el lanzamiento de Laura lo para Chiquis. Laura Ramos, que hizo defensa de anticipación, se fue a la portería y respondió Chiquis con una parada impresionante. Ahora balón para Jessy. La jugada queda invalidada. Es balón para el Nerva. Balón mano. Está jugando Leti. Buena hora la acción. Lo intentó Claudia. Cuidado el contragolpe. No, no, no. Se va afuera. Intentaron el pase de Palomero sobre Elena Tatay. Elena ya llegó muy forzada. Tuvo que, digamos, casi tocar el balón de primera. Porque no podía pisar el área, evidentemente. Y el balón se perdió por encima. Ahora la jugada de Úrsula Moya. Moya lleva el balón mano dentro. Evidentemente su hermano fue uno de los grandes jugadores de Andalucía. Uno de los más importantes en la segunda división nacional. Juega el equipo zalameño. Es Laura. Laura apoyándose. Bueno, hay varias Lauras. Está Elena Tatay. Elena Tatay intentaba el pase al pívot. Hay golpe. Empleándose con contundencia la defensa del Nerva balón mano. Elena Tatay se levanta a gol. El gol de Elena Tatay. Segundo gol de Elena Tatay. Segundo gol del Zalamea. Que gana, pues, 2-0, 0-2. En este pabellón municipal de deporte. Juega Úrsula. Úrsula con Cristina. No, perdón. Leti Zamorano. Leti Zamorano se le quedaba. El balón ha habido cambio. Ha salido ahora Jessy Gago. Y entra en su lugar en el pivo. Cristina Martínez. Balón para Leti Zamorano. Se para. Buscaba a Ilenia. La vuelve a robar el equipo zalameño. Que vuelve a salir jugando. Ya se coloca en defensa el equipo local. Una defensa 6-0. Algo basculante también del equipo del Nerva balón mano. Intentaba penetrar ahí. La dorsal número 15. Laura Rodríguez. Juega Elena Tatay. Moviendo ahora bien. El equipo zalameño ganando la superioridad. Y el gol de Elena Tatay. Tercer gol de Elena Tatay. 3-0. Para. El. Balón mano Zalamea. Elena Tatay. Que es una de las jugadoras. Estamos viendo más activa. Con mucha presencia. Tanto en la anticipación defensiva. Como. Posibilidad de remate. Cuidado ahora. Otra jugada. Gol. Gol ahora de Ángela. Ángela Rachón. Es el cuarto gol. Para el equipo zalameño. Juega el Nervaes Mariángeles. Lanzamiento de Mariángeles. Sale balón rechazado. Y es finalmente balón para el Zalamea. Bueno la verdad es que nos cuesta trabajo. Porque. Ya les digo que hemos estado estos días. Pues con una de esas gripes. Veraniega. Y es verdad que estamos con. La garganta bastante maltrecha. Y el ritmo aquí es. Imagínense ustedes. Pero lo vamos a intentar. Porque merece la pena. Que. Veamos esto. Está jugando Claudia. 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 Balón para Úrsula. Y Lenia. Y Lenia ahí. Bien defendida. Bien defendida por la dorsal. Número 15. Laura Rodríguez. Juega Cristina Martínez. Úrsula. Otra vez Cristina. Úrsula. Desde lejos. Paraba Tanagra. La guardameta del Zalamea. Es Claudia. Otra vez para Tanagra. Una portera. La zalameña también de. De una. De una contundencia tremenda en sus acciones. Juega otra vez el equipo zalameño. El balón. Gol. Gol de Laura Ramos. Es el quinto para el equipo del balonmano Zalamea. El Nerva no debe de venirse abajo. Hay que seguir haciendo bien las cosas. Evidentemente esto no ha hecho más que empezar. Y evidentemente este equipo lleva poco tiempo. Gol. 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 De María Ángeles. Buena acción ahora. Sobre la posición de pivote. María Ángeles puso el primero para el Nerva balonmano. Qué ganas tenemos de decir esto. Gol del Nerva balonmano. Bueno, ahora la acción de Yolanda Yáñez. Ha habido golpe. Había hecho un reverso importante. Yolanda Yáñez y el lanzamiento de 7 metros. Tira al penalti. Yolanda gol. Yolanda Yáñez, que es otra de las jugadoras que tiene una auténtica, bueno, un auténtico catálogo de movimientos. Bueno, ahora gol. Buena la acción de Úrsula. Gol de Úrsula Moya. El segundo gol del Nerva balonmano. Defendiendo ahora, cerrando ahí en la zona del lateral y el extremo. El Nerva balonmano cerrando entre María Ángeles y Claudia. Es balón para el equipo del Zalamea. Balón que le llega Ángela a gol. Gol de Laura Ramos, perdón. La número 6, Laura Ramos. Las gradas que animan. No desfallece nadie. Todo el mundo con las chicas del Nerva balonmano. Qué buena hora. La acción de María Ángeles, que se estrelló en la madera. Juega ya. Intenta tranquilizar un poco el ritmo ahora. El equipo de Zalamea. Ana Vázquez. Jugando con Rachón. Balón al extremo. Ahí lo intentaba la dorsal. Número 16, Sara Pichardo. Vuelve a jugar el balón el equipo zalameño. Ahora la roba el Nerva. Se va María Ángeles. ¡Oh, lástima! Lástima, balón para Pichardo. Gol. No. Al palo. El lanzamiento de Sara Pichardo, que se fue. A la madera. La vuelve a recuperar el Zalamea. Balón. No, no, no. Queda jugada invalidada. Y golpe. Está el árbitro diciéndole a Yáñez que el golpe había sido pitado con anterioridad. A ver si la puede recuperar el Nerva. Será, será balón para el equipo amarillo. Juega. El Nerva va a los manos. Bueno, ahí está María Ángeles. María Ángeles. El envío no fue bueno. Se le queda el equipo zalameño. Balón ahí para Fernández. Sigue jugando. Moviendo de un lado a otro. El equipo de Zalamea. Buen balón al extremo. Y el lanzamiento de Rocío Preda. Que no acabó en gol. María Ángeles. Claudia. Balón otra vez para María Ángeles. El Zalamea haciendo ahora una defensa avanzada. Estaban poniendo una jugadora presionando a la central. Bueno, está con una defensa verdaderamente agresiva. La defensa del Zalamea. Que ya no es ni basculante. Hace un 5-2-1. Perdón, un 4-2-1. Un 5-1. Buena hora. El lanzamiento se estrelló. En la madera. Vuelve a jugar el Zalamea. Balón para... Era... Sara Pichardo. Juega... Yáñez. Balón, gol. El golazo de Laura Ramos. Laura Ramos que lleva tres goles. Máxima anotadora del partido. Junto con su compañera Elena Tatay. Se hacen cambios en el Nerva balonmano. Ahora a punto de hecho la pierden. Tiene que hacer falta. Ha tenido ahora que emplearse el Nerva con mucha contundencia en defensa a Laura. Porque perdían el balón. Porque perdían el balón y se quedaba otra vez en posibilidad de contragolpe el equipo de Zalamea. Balón ahora metida ahí a la zona de pivot. Juega... 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 Jáñez. Jáñez para... Que lo intentara otra vez Laura Ramos. Jugará el Nerva balonmano. Que debe tranquilizar. No podemos entrar en un correcalles absurdo. Vamos a ver. Esto... Tiene también su manera de apaciguar el partido. Y es de posicionarse. De hacer transiciones un poco más largas. De mover de un lado a otro. Pero no entrar en un corre calle Porque además físicamente Yo creo que ya están en un nivel Bastante superior Tatay, ahí va Tatay El lanzamiento se va, pero hay golpe Pondrá el balón en movimiento El equipo de Zalamea Sara Pichardo El balón para Mari Carmen Fernández Que marca su primer gol Gol de Mari Carmen Fernández Juega el nervo para los manos Ahora pierden otro balón Era una transición Fácil, otro pase Más o menos fácil que se ha fallado Esto evidentemente Es entrenable Hay que seguir trabajando Bueno, ha salido ahora Ángela También por el Zalamea Que había descansado unos minutos Y ahora nuevamente Balón al extremo Y Rocío Preda Pone su primer gol Y es el gol Número 10 Para el balonmano Zalamea 10-2 O 2-10 Gana el equipo visitante Otro balón que pierde el Nerva Otra posibilidad Posibilidad de contragolpe Elena Tatay Gol Gol de Elena Tatay Elena Tatay Que lleva ya 4 goles En su cuenta personal Y el Nerva está cayendo ahora Además de evidentemente Que bueno pues Llevan poco tiempo entrenando Y evidentemente esto no es más que Partida Gol Gol ahora del Nerva No sé si ha sido Eso no ha sido No ha sido Aquí estábamos reclamando Pero no había sido Había habido gol del Nerva de Marta Pero es que ha quedado invalidado El gol no ha valido No sube al marcador Ahora lo intentaba otra vez Ahí robar el balón Balón para Mari Carmen Fernández Gol Gol de Mari Carmen Fernández Bueno Ha venido el árbitro ahora Para hacer la aclaración De que el gol que habíamos visto Antes del Nerva Que finalmente como yo he dicho Ha quedado invalidado No ha valido Habría habido alguna acción Antirreglamentaria previa Por lo que la jugada del gol Quedaba invalidada Juega el Nerva Balón Ester Jugando Rosario Laura Hay golpe Favorable al Nerva Decía yo antes que la jugada invalidada Había sido De Marta No había sido Ester Ester Guerrero Quien tiene la pelota Ester Guerrero Intentando pintar Pasando allí A su compañera Balón que se pierde No pudo agarrar el balón Eli Vuelve a jugar el equipo Zalameño Luego recapitulamos Porque es verdad que El partido tiene un ritmo frenético Hay momentos de corre calles Y es verdad que alguna cosa Se puede escapar Ahora el lanzamiento De Ana Vázquez No termina en gol Inicia la jugada El Nerva Balón mano Ester Guerrero Con Laura Laura Rosario Letizia Morano Laura Otra vez para Rosario Laura Intentaban buscar ahí A la zona de pivote Ha habido falta Y tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para Laura Por parar de forma Poco ortodoxa A la jugadora Zalameña En una posibilidad De contragolpe Ana Vázquez La jugadora Número 4 Del Zalameño Hasta se ríe Bueno ahora El movimiento de Yolanda 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 Su segundo gol Su segundo gol Y el marcador Que está Con un 2-13 Favorable Al Nerva Balón mano Buena hora La acción De Ester Guerrero Su lanzamiento Se fue por encima Del marco Que defiende La guardameta Tanagra Juega el Zalamea Balón al pivot Vuelve a caer Al suelo Era en esta ocasión Rocío Preda Que había avanzado bien Desde el extremo A la zona de pivote Golpe Para el equipo Zalameño Juega Mueve El equipo De Zalamea Balón para Tatay Elena Tatay Es parada en falta Tiempo muerto Ahora el lanzamiento Gol Ana Vázquez Gol de Ana Vázquez Cuando el equipo Del Zalamea Ha solicitado Tiempo muerto Nervo Balón mano 2 Zalamea 14 Repito aquí El resultado Es lo de menos Lo más importante Es que se vuelva A retomar El balón mano Que tenemos aquí A un equipo De veteranas Que le ponen Muchas ganas Que están viviendo Una auténtica Fiesta Que todos Estamos pudiendo Vivir ahora Bueno pues Hay tiempo muerto Paramos Un minuto Y seguimos Bueno pues Vean como está La grada Y es que hoy Ha sido un día Grande para el Balón mano Primero con ese Bueno esa concentración Esa convivencia Que hemos tenido En categoría Prebenjamín Y Benjamín Los niños De Siete municipios Que han convivido Aquí Por el balón mano En nuestro municipio Y ahora Pues todo el mundo Disfrutando De este partido De este partido De veteranas Entre el nervo Balón mano Y el balón mano Zalamea Es verdad que Partido Pues yo creo que hay una Diferencia Importante Como refleja el marcador El equipo Zalameño Está Muy Muy bien Trabajado Y lleva mucho tiempo Además Jugando Juntas Y Mantienen un muy buen Nivel físico Y táctico Nuestro nervo Balón mano Le hemos visto Algunas cosas Muy importantes Y evidentemente A medida que vayan Pudiendo trabajar más Van a Conseguir Darnos Grandes Alegrías Aunque Vuelvo a reiterar Que El resultado Es lo de menos Y lo importante Es que el balón mano Vuelve a abrirse Camino Otra vez En nuestro municipio Juega Elena Tatay La buena parada Ahora De Chiqui Se ha llevado Un golpe También Ahora Leti Zamorano Que se ha hecho Bueno se ha hecho Sangre en la nariz Se ha llevado un golpe Absolutamente Fortuito Pero ha habido Que parar el partido Para atender A Leti Que se ha llevado Un golpe Se pone ya El balón En movimiento Otra vez Elena Tatay Balón para Maricarmen Fernández Vuelve a parar Chiqui Chiqui está siendo La guardameta De lo más destacado De nuestros Nerva Balón mano Laura Rodríguez Laura Rodríguez Elena Tatay Balón para el Zalamea Juega 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 Moviendo Buscando el extremo Sara Elena El lanzamiento De Elena Para donde Chiqui Buen lanzamiento En elevación De Elena Tatay Y la parada De Chiqui Que se está erigiendo Como una de las importantes Del equipo Esther Lanzamiento De Esther Terminó en el lateral De la portería Pero Había golpe Franco Anterior Balón para El Nerva Mari Ángeles Lanzamiento De Mari Ángeles Y se pita Penalti Siete metros A favor Del Nerva Balón mano Lo va a lanzar Mari Ángeles La para Tanagra Vaya movimiento De la portera Vaya movimiento De la portera Parando ese penalti Bueno Ahora hay falta La falta De Laura Sobre Laura Rodríguez Las dos Lauras Se han visto ahí Y ha habido Un auténtico Choque de trenes Juega El Zalamea Que bien Ahora Vamos a ver Hay una jugadora Del Nerva En el suelo Era Esther El golpe Favorable El equipo Zalameño Moviendo El equipo Que viste De Rojo Y azul Bueno Ahora el movimiento De Elena Tatay Gol de Elena Es el quinto gol De Elena Tatay Que tiene unos movimientos Desde luego Impresionantes Bueno Ahora Gol Gol De Úrsula Úrsula Moya Que ha puesto El gol Para El Nerva Balonmano Nerva Que a veces Las jugadas Son Más con corazón Que con Algún tipo De táctica Pero hay jugadoras Que han sido Muy importantes En este deporte Y que Conservan todavía Una buena calidad Técnica En el caso De Úrsula Bueno Gol Ahora Gol Un poco Inverosímil Creo Que había sido De La dorsal Número 7 De Ángela Arrachón Recapitulamos Nerva Balonmano 3 Balonmano Zalamea 16 La fiesta Del balonmano Femenino Hoy En nuestro Municipio Con un Pabellón Municipal De Deportes Urbano Ortiz Absolutamente Lleno Pero Lleno De cesta Mañana Ahora El gol Muy buena Acción De Laura Rodríguez Ganando La superioridad Y Poniendo El balón Imposible Para la guardameta Del Nerva Hemos entrado Ya en los últimos 5 minutos De esta Primera parte Balón Para Mari Ángeles Lanzamiento De Mari Ángeles Al palo Pero Hay 7 metros Por invasión De área Del equipo Zalameño Alguien ha defendido Dentro Por tanto Es penalti Tira Mari Ángeles Y el balón Que termina Dentro Segundo gol De Mari Ángeles Estamos en el 4 17 Mueve Mueve el Zalamea Otra vez Elena Tatay Poniéndola Al extremo El lanzamiento De Madre mía De Ángela Arrachón Ahora La jugada En el otro Campo La vuelve A perder El Nerva Que está Muy precipitado En las jugadas De ataque A veces No por mucho Correrse Llegantes Y hay que jugar Con cabeza Juega Juega El Zalamea A punto De escaparse En el balón A Elena Tatay Balón A la zona De pivo Para Mari Carmen La pone Buena parada Otra vez De Chiqui Bueno Bueno Chiqui Está siendo Sin duda La heroína Del equipo Ahora No pudo Recepcionar Úrsula Moya El balón Que lo vuelva A jugar El Zalamea Cuando estamos En los últimos Minutos De esta Primera parte Recuerden Que cada Tiempo Se juega 30 minutos 30 minutos A reloj Corrido Evidentemente Esto se suele parar En balón Manos Se suele parar Cada vez Que Hay alguna Incidencia Ahora El forcejeo Ahí entre Leti Leticia Sousa Luchando Por ese Balón Vuelve A jugar El Zalamea El Zalamea Mari Carmen Para Laura Rodríguez Laura Apoyándose En Elena Elena Atatay El lanzamiento Esta vez Se le fue Desviado Juega Ahora El Nerva Va Mari Ángeles Hay momentos Que son absolutamente Inenarrables El tiempo Está acabado Esto va a ser Lo último De la primera Parte Este lanzamiento De golpe Franco Será lo último Del partido En su primera Parte Lo intentó Mari Ángeles Y termina La primera Amistad Final del primer Tiempo Nerva Balonmano 4 Balonmano Zalamea 17 Le contaremos Lo que ocurra En la segunda Parte Bueno pues Todo listo ya Para que comience La segunda Parte Están recibiendo Las últimas Instrucciones Tanto un equipo Como otro Recordamos Al término De los primeros 30 minutos El Balonmano Zalamea Gana Por un contundente 4 17 Pero que esto Como venimos diciendo Durante toda la primera mitad Es lo de menos Aquí lo importante Es que tenemos otra vez Al equipo Femenino De balonmano A estas veteranas Otra vez en liza Con muchas ganas De jugar De hacer cosas importantes La diferencia En el marcador Pues miren ustedes Un equipo El de Zalamea Que no ha parado De jugar A este deporte Y el equipo Del Nerva Balonmano Pues que podía Hacer tranquilamente 15 años Que ya no No jugaban No tenían Actividad En esta disciplina Balonmanística Bueno pero Hay mucho Que Que hacer Desde luego Y sobre todo Mucho que disfrutar Daniela Ahora Buena la acción De Daniela Moya En la primera acción De ataque Para el Nerva Balonmano Daniela Moya Que estuvo a punto De conseguir El gol Para el equipo Local Juega El Zalamea Yolanda Yolanda Se mete Bien por esa zona Del lateral Yolanda Yáñez Que consigue Su tercer gol Con el gol Número 18 Para el Zalamea Juega Juega el Nerva Balonmano Ahí la intentaba Coger Jessy Letizza Morano Que afortunadamente Ya está Recuperada de ese golpe Que se llevó en la nariz Juega La acción La acción Ahora Úrsula Gol 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 de Úrsula Tercer gol En la cuenta Particular De Úrsula 5 18 Juega El equipo Zalameño Ahora se quedó El balón Atrás Elena La recupera El Nerva Que intenta El contragolpe María Ángeles Gol 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 del Nerva Acción rápida Ahora Del Nerva Balonmano Haciendo una buena Transición ofensiva Y haciendo bueno Ese contragolpe Tras el robo De balón Juega El Zalamea Yolanda Metían a la zona De pivo Vuelve a parar Chiqui La guardameta Está siendo De lo más destacado Del equipo local Juega Hay que tranquilizar Antes Moya El entrenador Les decía Que no hay que correr A veces De manera Descontrolada Sino que hay que También Posicionar A hacer O iniciar Acción de ataque Pero no correr A veces De manera Alocada ¿No? Mari Carmen No Perdón Era Gema Gema En esa posición De pivo Gema Mora Que ha sacado El golpe Favorable Al equipo Del Zalamea Bien Ahora La acción De la dorsal Número 6 Laura Ramos Ha habido Ha habido golpe Laura se ríe Los árbitros Tampoco quieren pitar Evidentemente Todo un partido Amistoso Hostia Elena Elena Tatay Se mete Gol Gol de Elena Tatay Que está en un nivel Impresionante Pero como pasa Con el equipo De Zalamea Que es lo que hemos comentado Que esta gente No ha parado Han seguido jugando Siempre Jessy Jessy Te acaba el balón Para Leti Zamorano Ha habido golpe Jessy para Mari Ángeles Se eleva La parada De Tanagra Será balón Para el Zalamea Ya juega El equipo Zalameño Ángela Con Elena Tatay Otra vez Ángela Ángela Para Yolanda Yáñez Yolanda Elena Elena Que se mete La pone al extremo Ahí golpe Golpe pitado Por Juanma Rivera Que está haciendo Junto con Jesús Los árbitros Del partido Ahora la pierde Ahí corre El nervo Balombano Cae al suelo Era María del Mar Era María del Mar Se pita Al correspondiente Golpe Saca De al Nerva María del Mar María del Mar Ahí defendida Por Sara Pichardo Jessy Jessy Gol Fuera Se le ha ido El lanzamiento A Mari Ángeles Mari Ángeles Que recibió Ese pase De Jessy En la zona De pivote El lanzamiento Se le fue desviado Seguimos con el 6-19 Favorable Al balombano Zalamea Balón Juego parado Es balón Para el Nerva Nerva Ahora la perdemos Y ante Hablo Elena Tatay No puede Agarrar el balón Ángela La vuelve a recuperar El conjunto Local Mari Ángeles Jessy Jessy para Mari Ángeles Se la tiene que Quitar de encima Porque Podía salir Fuera Estaba pisando La raya Balón para Ángela Gol El gol El gol De Ángela Arrachón Vigésimo Gol Para El equipo Del Balombano Zalamea Vamos Mis niñas Vamos Mis chicas Vamos Mis mujeres Mi equipo Veterano Si señor Regalete Zamorano Balón Para Mari Ángeles Gol 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 De Mari Ángeles Mari Ángeles Que es la Iron Maiden La dama de hierro Sin duda De este Equipo De balón Mano Yo voy a perder La garganta Pero Es que estoy Encantado De estar aquí Ni catarro Ni gripe Ni nada Yo no me podía Perder esto Hombre Cuidado Golpe Había una risa Entre Úrsula Y Laura Que se conocen Muy bien Bueno Ahora El lanzamiento Gol Gol de Gema 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 Mora Gema Gema Mora Cuidado Ahora el balón por arriba lo corta Elena Tatay. Elena Tatay deja la parada otra vez de Chiqui, que le paró el lanzamiento a Ana Vázquez. Habíamos tenido aquí una pequeña reclamación del Nerva en las personas que llevan el marcador. Se había anotado un gol de menos, pero evidentemente todo puede pasar. El ritmo es frenético y a veces imposible. ¡Jesse! ¡Ay! ¡Tocó! La última en tocar ha sido Yolanda. El balón para el Nerva va a haber cambio. Se sienta en el banquillo María del Mar. Entra ahora Sara. Poco a poco van jugando todas. El Nerva balonmano se ha presentado en este partido con casi una treintena de jugadoras. O sea, es impresionante la larga lista de jugadoras y poco a poco van a ir participando todas. Porque esto es la fiesta del balonmano de la que todas quieren participar. Buena hora, el lanzamiento de Laura. Gol de Laura. Gran gol de Laura Ramos. Estamos en el 8-21. Para el balonmano Zalamea. Hay más cambios en el Nerva. Está ahora Cristina Martínez. Ha entrado también Merchi. Que no pudo recepcionar ahora ese balón. Que se va afuera. Están Merchi, Sara, Cristi, Leti Zamorano, María Ángeles y Úrsula. Buena pelea ahora. Ahí en defensa de Cristina Martínez. El balón es para el equipo zalameño. Jolanda. Jolanda la pone al otro lado. No se entendió. Ahora con su compañera. Con la otra Laura. El balón se fue fuera. Juega el Nerva balonmano. Leti. Leti Zamorano. Úrsula Moya. Úrsula es parada en falta. Por parte de Ana Vázquez. Hay golpe. Balón para María Ángeles. María Ángeles busca la entrada de Leti Zamorano. Otra vez golpe favorable al equipo local. Úrsula con María Ángeles. María Ángeles corriendo del lateral hacia el central. Balón para Cristina Martínez. Gol. Gol de Cristi que lo celebra como si le hubiese tocado la lotería. Así, señor. Así me gusta a mí. Que la gente lo disfrute. Ahora hay falta. Se intentaba ir por el extremo Laura Ramos. Elena Tatay. Madre mía. Qué superioridad. Qué poderío el de Elena Tatay. Es impresionante. Cuando arranca. Cuando inicia zancada y se eleva. Elena es imparable. Para mí, junto con Laura. Junto con Laura Ramos. Las mejores jugadoras del partido seguro. Ahora el lanzamiento de Úrsula que se va desviado. Pero hubo acción antideportiva. De ahí que sea penalti para el Nerva. Va Úrsula. Lo para Tanagra. Es el segundo penalti que para la guardameta del balonmano Zalamea. Juega. Balón otra vez para el Nerva. Ahí está. María Ángeles con Úrsula. Llega Letizia Morano que se levanta. Y el balón se va por encima del marco. Juega Ana Vázquez. Ana Vázquez. Ana Vázquez. La pone al pivo para Laura. Gol. El gol de Laura Rachón. Que cruzó desde el extremo a la zona de pivote. Para recepcionar el balón y poner el gol número 23. Para el equipo Zalameño. Vuelve a entrar ahora en pista Ester Guerrero. Ahora Merchi que no pudo recepcionar ese balón en banda. Algunos pases con demasiada fuerza. Pero repito. Es que esto es trabajable. Ahí va. Bien, Úrsula. Oh, lástima. Balón ahora para el Zalamea. Maricarmen. Gol. De un posible contragolpe a favor del Nerva. A perder el balón. Y que sea el Zalamea el que marca su bolito a través de Maricarmen Fernández. Ester Guerrero. Ester lo intentó todo. Hay una cosa a destacar, por supuesto, y es la deportividad. A pesar de la intensidad que a veces parece que hay en el partido. Pero todas se conocen. Se llevan muy bien. A veces hay risa entre una y otra. ¡Bien! Ahí lo que podemos decir. Complicidad. Ester. Laura Ester. Ahí presiona Naváquez. Defensa. Defensa 4-2. O 3-2-1. Buena hora. Se va, se va. Otra ocasión que no acaba en gol. Pero bien elaborada por parte del Nerva. Que repito. Está bastante más centrado en esta segunda parte. Y evidentemente a medida que vayamos desarrollando. Y vayan jugando más partidos. Van a ir recuperando mucho más nivel. Aquí hay jugadoras en el Nerva a los manos que nivel han tenido siempre. Y es indudable que lo tienen. Pero que llevaban mucho tiempo paradas. Y ahora hay que volver a poner en valor todo. Ahora ha habido esa falta sobre Maricarmen Fernández que se ríe. Juega el Zalamea. Ana Vázquez. ¡Ana! Otra parada de Chiqui. Chiqui. Ahí está. El público gritando Chiqui, Chiqui. Está siendo probablemente de la mejor del partido cuando ahora hay gol de Yolanda. Gol del Zalamea. Yolanda. Yáñez. El gol número 25. Del equipo zalameño. Ester. Úrsula. Otra vez para Ester. Presionada ahora Ester por Ana Vázquez. Hay falta. Balón Ester. Cristina a punto de robar. Balón para el Nerva. No, perdón, perdón, perdón. Balón para el Zalamea. Había ahí alguna infracción que le daba el balón al equipo contrario. No sé si podía haber doble o pasos. ¡Cuidado! Gol. Gol de Laura Rachón. Laura Ramos. Laura Ramos. Rachón es la... Es Ángela, la número 7. Pero el gol ha sido de Laura Ramos, número 6. No saben ustedes, con la gente aquí por delante, tenemos el banquillo del Nerva prácticamente aquí encima. ¡Gol! Gol de Úrsula Moya. Creo que es el cuarto gol en la cuenta particular de Úrsula. Que, bueno, sigue demostrando que en este deporte, como en el baloncesto, como en cualquier deporte, ya tiene una participación importante. Algo que le ha pasado siempre también a su hermano, que igual jugaba a fútbol, que a baloncesto y a balonmano, ¿no? Ahora hay gol. Gol de Ana Vázquez. Gol de Ana Vázquez para el Zalamea. Estamos en 10-27. Ha habido cambios en el Nerva. Vemos ahora, por ejemplo, a Yasmín, que ha entrado en el dorsal número 13. El balón será para el Nerva. Juega Cristina. Con Ester. Lanzamiento de Ester. Se va al lateral. Cuidado. Hay que volver a jugar. Hay que sacar desde su sitio. Es lo que indicaba el árbitro. Hay cambio. Se sienta ahora Sara Pichardo. Entra el dorsal número 8, Rocío Preda. Juega Ana Vázquez. Yolanda Yañez no recibe. No recepciona el balón. Será balón para el conjunto local. Ahí va Cristina. ¡Vamos, vamos! Juega. Lo recupera Elena Tatay, que se cruza el campo. Balón para Laura. Gol. Inapelable. Esos balones que dejamos ahí. Intento de ataque. Balón que se queda colgando, que inicia contragolpe del Zalamea. Es demoledor, evidentemente. Entra también ahora Blanca Acosta. Marta, Marta Acosta. Están las dos hermanas. Marta y Blanca Acosta. Marta acaba de entrar en el terreno del juego ahora. Ester, Cristina, Úrsula. Úrsula que intentó hacerlo todo. Y el balón que lo paró Tanagra. Balón para Elena. Penalte. Será lanzamiento de 7 metros. Y perfectamente podría haber exclusión. Hombre, no la van a pitar porque partido es de guante blanco, es amistoso. Pero esa acción era perfectamente de exclusión. Ahora hay gol. Otro gol de Elena Tatay. Es 30, ¿no? Pero van 29 o 30 ahora. No, más lejos de él. ¡Siga, siga, siga! Acércate al golpe. Bueno, siguen los cambios. Cuidado, Cristina. ¡Eh, eh! Acércate al golpe. Bueno, estaban aquí comentando una curiosidad, una circunstancia. Y es que el marcador, este marcador que tenemos aquí en la mesa, Alex, esto, pues ya a partir de 29 ya no hay más números. Es decir, que ya habrá que apuntar con lápiz y papel porque ya no hay más números. Elena, gol. Elena, no, no, no vale. No vale. No sé si ha habido invasión o ha pisado la línea de 6 metros. El gol ha quedado invalidado. A jugar. Bueno, estábamos aquí con la mesa, pues, dirimiendo. Finalmente, ese último gol no ha valido. Ahora, gol. Gol de Mari Ángeles. Después de una jugada un tanto alocada, el balón que le cayó a Mari Ángeles, que puso el gol número 11 para el nervo balonmano. La grada que grita, sí se puede. No es que se pueda, es que ya se ha podido. Hoy estamos aquí, jugando balonmano, y eso es sin duda la victoria más importante. Bueno, va a haber lanzamiento de 7 metros. Yolanda, gol. Gol de Yolanda Yáñez. Estamos en el 30. 30-11. Otra vez, Elena. Bueno, el balón ahora en el larguero. Laura, gol. Lo intentó primero Elena Tatay. El balón se estrelló en el palo, en el poste. El rechace le cayó a Laura Ramos, que sí puso el gol. 31 para el balonmano Zalamea. Otro balón que recupera el equipo zalameño. Otro intento de pase de Palomero, pase de contragolpe. Esta vez el envío no fue bueno. Ahora es el Nerva el que ataca. Es Mari Ángeles. ¡Mari Ángeles, gol! Esta es otra de las que tuvo mucho balonmano en su momento, Mari Ángeles. Y ahí está demostrándolo. Las últimas dos acciones, los dos últimos goles del Nerva conseguidos por la dorsal número 3 del Nerva. Llegó a los manos Mari Ángeles. Juega Yolanda. Yolanda para Laura. ¡Gol! Bueno, lo de Zalamea es una maquinita. Una maquinita de puntear. 32-12. A Ester. Ester intentó ahora el lanzamiento ahí en apoyo. Se fue fuera. Se preparan más cambios en el Nerva balonmano. Ya el objetivo es que todas las chicas participen y jueguen, por supuesto. Y bueno, que tengan participación en este día histórico, que es que se vuelva a recuperar el balonmano en nuestro municipio. Este equipo femenino vuelve otra vez a la carga. ¡Gol! 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 Encerrado Ylenia. Ylenia la que intentaba agarrear ese balón. Ha habido golpe. Melisa. Ylenia. Balón para Melisa. No pudo controlar. Juega otra vez el equipo de Zalamea. Yolanda. Yolanda tocando aquí el balón. Moviendo con tranquilidad. Laura. Laura. Ángela. Y es penalti. Penalti sobre Ángela. Penalti provocado por Alba Nieto. Lanzamiento de siete metros. Allá va Laura Ramos. Laura. Lanza. Y el gol. Gol número 33. Del equipo del balonmano Zalamea. Ylenia. Juega. Ahí se elevaba Mari Ángeles. Ha habido golpe de Laura. Es el balón para el equipo del Nervo a los manos. Es Ylenia que volverá a sacar. Juega Melisa. Melisa buscando. Ahí intentaba ponerla para Ylenia y desmarcarse. Melisa lo vuelve a intentar otra vez el Nerva. Mari Ángeles se eleva. Había una pantalla ahí. Intentando posibilitar el lanzamiento de Mari Ángeles. Esta vez respondió la guardameta Tanagra. Por tanto no hubo gol. 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 Laura. Las dos Laura están ahora en juego. Yolanda. Pase al pivo para Ángela. Gol. Gol de Ángela. Tras el pase de Yolanda. El equipo de Zalamea que sigue con una intensidad importante. Con una defensa avanzada. Ahora van a hacer casi una individual. Una defensa 3-3. Con tres mujeres avanzadas. Intentando obstaculizar la salida del equipo del Nerva. Hombre, yo creo que esto es innecesario. Evidentemente son partidos para probar cosas. Para ensayar historias. Pero es un equipo que va ganando por más de 30 goles. Hacer esa presión defensiva intentando robar balones. Yo creo que es innecesario. Balón ahora Ángela. Gol. 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 35-13. Cuidado. Ahí está Isa Lancha. Melisa. Vemos ahora como ya poco a poco van participando todas. Ha salido Isabel Lancha. Está también Melisa que ya decíamos antes que ha entrado en pista. Vuelve a estar Laura. Laura, María Ángeles. Se eleva María Ángeles para Tanagra. El balón será para el Nerva. Alba Nieto. Juega Melisa. Lanzamiento de Belisa. Lo para Tanagra. Ha habido golpe previo. Por tanto, seguirá siendo balón para el equipo de Amarillo. María Ángeles se eleva. María Ángeles se eleva. Balón que se eleva arriba. Volverá a jugar el equipo de Zalamea. Está jugando Laura Ángeles. Buena parada de Chiqui. De verdad que lo de Chiqui ha sido impresionante. Ha tenido parada de verdadero mérito. Ante un equipo que... Bueno, hoy ha bombardeado la meta nervense. Pero Chiqui ha respondido muy bien. Isa Lancha. El envío de Isa Lancha lo recupera Yolanda Ángeles. Hay golpe. Tuvo que parar en falta la acción Laura. El balón que lo juega ya otra vez el equipo de Zalamea. Ingresando en la cancha del Nerva a los manos. El Nerva que pone en avanzado a Hilenia. Intentando bascular. Bueno, ahora hay penalti. Lanzamiento de 7 metros. Balón que metían sobre la dorsal número 8, Rocío Preda. Fue parada en falta. Y es penalti para el Zalamea. La propia Rocío Preda lanza para Chiqui. Otra meritoria intervención de Chiqui. Y termina. Termina el partido. Final del partido. 35-13. Con Nerva a los manos 13. Balón manos a la media 35. Pero créanme. El resultado es lo de menos. Aquí lo importante. La noticia. La verdadera victoria. Es la del Nerva balón mano. Este equipo veterano. Que hoy ha vuelto a estar en cancha. Y una jornada balón manística. Que vamos a recordar durante mucho tiempo. Y que tiene que ser el principio. De una nueva semilla de balón mano. Que tiene que crecer. Crecer. Germinar y germinar. Enhorabuena. A todas las chicas. Enhorabuena. Porque desde luego han hecho un papel. Muy digno. Aquí la diferencia de goles. Evidentemente. Es la diferencia de un equipo. Que no ha parado de jugar. El equipo zalameño. Y un equipo como el Nerva balón mano. Que hacía. Más de 15 años. Que no jugaba. El aplauso. De las jugadoras. Del Nerva balón mano. A la afición. La afición. Respondiendo a estas chicas. A estas guerreras. A estas gladiadoras. Que hoy han dado absolutamente todo. La gran fiesta del balón mano. Viva Nerva. Viva el balón mano. Señoras, señores. Espero que ustedes. Lo hayan disfrutado. Yo estoy ya reventado. Entre el catarro de esta semana. Y el partido. Ya la garganta no da para más. Pero que duda cabe. Que hemos pasado un rato. Como hacía muchos años. No vivíamos. En este pabellón municipal de deporte. Y solo espero. Que verdaderamente esto sea. El principio. De muchas páginas de balón mano. Que se vuelvan a escribir. En nuestro pueblo. Gracias a todos por su atención. Que pasen una muy buena tarde. Viva el Nerva balón mano.